El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha detectado nueve brotes de rabia paralítica bovina en Alajuela, Buenos Aires, Golfito y Pérez Celedón en lo que llevamos del año. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Los animales susceptibles a contraer rabia, es importante recordarlos, son todos los animales de especie de sangre caliente, incluido el hombre, entre los que se incluyen los animales domésticos como los perros, los gatos y animales de producción como las vacas, los caballos, animales silvestres como todos los que se encuentran en el país. Los principales signos de la enfermedad son el aislamiento del resto de los animales, movimientos anormales de los miembros, balanceo de la cabeza, secreción nasal, mugidos frecuentes y entrecortados, además de que tienen problemas para la hora de caminar. Hay que recordar que la letalidad de la rabia es prácticamente del 100% una vez que aparecen los síntomas, lo que significa que todos los animales que se enferman mueren. A diferencia de otras enfermedades, la rabia se puede prevenir a través de la vacuna antirrabica, que cuenta con la capacidad de eliminarla. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y por último la muerte. La enfermedad se presenta con cierta periosidad como parte de la dinámica del ciclo selvático. Por esta razón, Senasa tiene establecidos protocolos específicos para responder a estos brotes, los cuales ya se han aplicado en casos anteriores. Los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos, vacunar a los animales y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a la oficina de Senasa más cercana.